El libro de Eduardo Galeano Los de aquí tenían la tierra, ellos vinieron con su biblia, cierran los ojos y recen, cerramos los ojos, entonces ellos tenían la tierra y nosotros nos quedamos con la biblia, habla del rol de la religión desde la conquista, entonces lo que se está es como viendo de alguna forma esa vuelta, utilizar la religión en nuestros fines. Lo que pasa es que hay que recordar que Estados Unidos es una nación protestante, siempre en disputa con la iglesia católica, entonces ahora lo que ha habido y lo que muestra en los últimos 30 años es un crecimiento de lo que se llama el neopentecostalismo, tanto en Estados Unidos, muy masivamente, como ir desplazando las iglesias protestantes tradicionales como en el resto de América Latina. Se utiliza esto como un arma ideológico muy importante, por ejemplo en Haití cada año llegan 200.000 miembros de sectas fundamentalistas en Haití, 200.000 visitan a Haití cada año, y con el mismo discurso, un discurso de destrucción de la cultura popular, de demonización de los procesos locales y nacionales y un sometimiento total a la palabra que viene de Estados Unidos. Y eso tiene, por ejemplo, utilizaron mucho el terremoto para decir que fue un castigo de Dios. Eso es totalmente, eso es impresentable. Y pasó en Honduras también en el 98 con el huracán Mitch, yo estaba trabajando en ese momento en Naciones Unidas, en la UNESCO, y la UNESCO me prestó a atender la emergencia para generar un plan de recuperación, y estuve seis meses allí, y en todas las comunidades, bueno, llegaban con comida, con apoyo, se instalaban y enganchaban la gente. También cobran diezmos, y una de las cosas, hay mucho dinero que corre en estas redes. Y una de las cosas que personalmente me causó mucho dolor como puertorriqueña, es ver que como los puertorriqueños tienden a ser más en proporción bilingües, eran los llamados por Washington para ir en las primeras ofensivas, ¿no? Entonces, a predicar. A predicar, y me encontré... Y a predicar con el miedo. Sí, sí, con el miedo. Me habló de Puerto Rico. A meter miedo. Me habló de Puerto Rico. En Puerto Rico se da esa movilización, aquí la seguimos muy de cerca, sobre todo, porque estaban artistas que son artistas también para nuestros jóvenes en América Latina, verlos ahí al frente, compartimos las canciones, ese gran movimiento que hubo en redes sociales, y que terminó con un gobernador, en pocas horas tuvo que renunciar. Después que se revelara unos escritos donde hablaba contra las mujeres de su gabinete, mostraba su visión profundamente irrespetuosa de todo el que piense distinto. Aquí se dan algunos casos así, sin embargo no pasa nada, déjeme decirle. Sería bueno saber cómo fue que llegó Puerto Rico a ese nivel y cómo ha valido la pena. Mira, yo creo que en los procesos de los pueblos hay un nivel, hay un umbral, el umbral de la dignidad, el umbral de la decencia, el umbral donde tú dices, bueno, yo aguanto hasta aquí, pero de ahí no paso, ¿verdad? Ese documento al que haces referencia fue la transcripción de un chat, fue la toma de cámara de un chat de casi 400 páginas, donde se hacía referencia a muchas cosas. Cuando eso se divulga, que alguien nos filtra a la prensa, un funcionario del gobierno mayor que no participaba de ese chat y que le parecía inconcebible... Ah, porque se supo quién fue que lo... Ah, sí, 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 se tiene, sí, claramente, quien nos filtró a la prensa. Esa persona no estaba de acuerdo con que en el equipo inmediato del gobernador se pasaran todo el día mandándose mensajitos y burlándose de gente, burlándose de gente como Ricky Martin, llamándolo todas las palabras o esas que usted se pueda imaginar para alguien que abiertamente y responsablemente ha asumido su homosexualidad y la lleva con el mayor respeto hacia todo el mundo, como Ricky Martin, entre otras, entre muchas otras personas. Entonces, eso ya... eso fue el... cruzó el umbral. Y la gente sintió una situación de hartazgo, ¿no? Y el hartazgo llega a que cuando un número de personas muy reducido, yo estaba entre esas personas que hizo esa primera convocatoria, que estábamos fundando un nuevo movimiento político, invitamos a la gente a congregarnos frente al Capitolio y luego caminar hasta la fortaleza para protestar de esa violación de lo más íntimo que tiene el ser humano, que es su dignidad. Pues nosotros nos quedamos sorprendidos por la cantidad de gente que vino. Bueno, convocamos la primera, pero después se autoconvocó de ahí en adelante. Eso tomó cuerpo. Eso tomó cuerpo, fue como una bola de nieve, siguió todos los días a lo largo de un mes en todas partes del país. Los que no podían llegar a San Juan se reunían en una plaza pública en el centro de la isla, salían con cacerolas a las 8 de la noche a tocar por 15 minutos. Entonces el país... la presión fue realmente muy grande. No había cómo entrar. El gobernador no podía entrar ni salir de su casa. Fue una presión impresionante. Dio una gran muestra. Dice que el año pasado, el año 2019, de alguna manera, fue el año de este tipo de protestas masivas. Lo vimos también en Chile. ¿En Chile? En Chile lo que pasa es que el resultado todavía no se puede tener. Hemos visto una gran movilización. Hemos visto también las de Haití. Durante esos dos últimos años hemos visto que los pueblos están respondiendo a esas políticas de recolonización y de retroceso social. Y es muy interesante porque es una respuesta nueva. Las modalidades de movilización, con la autoconvocatoria que señalas, el hecho que las reivindicaciones son a la vez puntuales, pero globales también. Se habla de cambiar de sistema, por ejemplo. Es decir que la gente ya no quiere aceptar el tipo de democracia limitada que le ofrecen y piden mucho más. Piden la reorganización de la sociedad. Otro tipo de regulación social para responder a los problemas básicos. Y hemos visto en Haití, en Chile, en Honduras, en Ecuador, cientos de miles, hasta millones de gente en la calle. Y con una movilización que se sostuvo, por ejemplo, en Haití, estamos casi a dos años de movilización. Empezó en julio de 2018 hasta diciembre de 2019 con movilizaciones recurrentes y a veces con 800.000, un millón de gente en la calle. Con la participación masiva de sectores sociales, con la participación masiva de los jóvenes. Eso fue muy importante porque uno de los motores de la movilización fueron los jóvenes. Con un discurso nuevo, con una mirada crítica muy profunda sobre la sociedad. Y eso, en Haití, por ejemplo, hemos visto un crecimiento a nivel de la conciencia política. Ahora se está formando una conciencia antiimperialista, antiimperialista muy fuerte, que antes no existía de esta manera. Y esa movilización tuvo resultados en Haití. Por supuesto, no ha llegado al resultado final, que era la renuncia del presidente, pero se ha obtenido cosas importantes, por ejemplo, impedir que el partido que está en el poder, que es un partido de extrema derecha, totalmente controlado por Estados Unidos, organice elecciones legislativas y modifique la constitución, que era el objetivo estratégico que tenían para el año 2019. Así que son movilizaciones que dan mucha esperanza, que tienen mucha novedad en términos de discurso, de perspectiva. Y estoy seguro que las experiencias de Chile, de Honduras, de Haití, de Ecuador, de Puerto Rico, eso no se va a parar ahí. Son semillas de mucho más, de una ola muy grande de movilizaciones nuevas, que por supuesto pueden traer cambios estructurales importantes en el continente. Yo creo que genéricamente se les ha llamado, ¿verdad?, o lo estamos llamando, son revueltas de indignados. Porque hay una indignación que no es solamente económica, que es también cultural, que es también en lo político, que está en todos los órdenes de la vida. Este capitalismo neoliberal ha logrado unirnos en ver que es todo un proyecto de vida para unos pocos y la masa es prescindible. Y la gente se dio cuenta. Y los jóvenes en Puerto Rico dicen, por ejemplo, lo perdimos todo, no tenemos nada, crecimos en la precariedad, somos una generación que nunca perdimos nada, y como no tenemos nada, no tenemos miedo. No, ya, lo perdimos todo. Lo perdimos todo, perdimos el miedo, y ahora nos tienen miedo. Me gustaría, en el tema de Haití, usted sabe que Haití es una relación constante con República Dominicana, y siendo usted un intelectual haitiano presente en nuestro país hoy, para esta actividad que le recordaré al momento de que se trata, si tener una valoración de estas relaciones, ustedes como país tienen una presencia importante en República Dominicana, de ciudadanos de Haití, que han sido básicamente expulsados por la pobreza, y República Dominicana tiene unos intereses económicos muy importantes, porque es el mercado más relevante, el fronterizo que tenemos, el único que tenemos fronterizo, y el más relevante en términos económicos, incluso de costos para los empresarios dominicanos, que le cuesta mucho menos. ¿Cómo valora usted esta relación, esas tensiones puntuales que se dan entre un momento y otro, y la posibilidad o los mecanismos que han encontrado de diálogo para solucionar las diferencias cuando las haya? Es muy importante explicar la raíz histórica de ese proceso, porque a inicio del siglo XX, Estados Unidos ocupa muchos territorios en la región, ocupa Haití, República Dominicana, Nicaragua, etc., y hace una nueva división de trabajo, donde se hace una inversión muy importante en Cuba, en la República Dominicana, para modernizar la industria azucarera, y confiere a Haití el rol de suministrar mano de obra barata, organizando incluso la migración de 400.000 trabajadores haitianos hacia Cuba. Y esa pauta queda hasta ahora en los mecanismos de organización y de estructuración de la División Regional de Trabajo. Y por supuesto, eso crea un desnivel en términos de desarrollo entre los países, y durante todo el siglo XX y XXI, hemos visto que hay dos procesos contradictorios, entre los pueblos de Haití y el pueblo de la República Dominicana, hay una relación hermosa, una relación de vecindad, una relación de cohabitación muy interesante, incluso dominicanos participaron con haitianos en la lucha contra la ocupación norteamericana, en el 15, los que llamaban los gavilleros, estaban presentes en Haití, murieron varios, y aquí en la República Dominicana, militantes haitianos como Jacques Viau, participaron en la lucha para defender la dignidad de la República Dominicana en el 65. Así que hay una relación muy hermosa, pero a nivel de la frontera, hay una cohabitación hermosa. Pero los dos poderes y las dos clases dominantes utilizan el miedo, la desinformación, la ignorancia, para oponer a esos dos pueblos y utilizar este odio en los proyectos políticos. Por ejemplo, cada vez que hay una crisis política, aquí se utiliza el miedo de la migración haitiana, de la invasión haitiana, como elemento para difundir mensajes que esconden los problemas estructurales principales. Así que desde más de 20, 25 años, de los dos lados, hay muchas organizaciones y movimientos sociales que se dedican a fortalecer la relación de hermandad, de solidaridad, de intercambio entre los pueblos, entre los dos pueblos. Y por ejemplo, aquí hay una red Jack View que existe, hay el Centro Montalvo que hace un trabajo maravilloso, en Haití también hay varias redes que trabajan para crear mucho acercamiento y que los dos pueblos se dan cuenta que tenemos problemas comunes y debemos buscar soluciones comunes. Así que creo que eso es uno de los desafíos actuales de los dos lados, de trabajar, por ejemplo, a nivel de la frontera, tenemos un proyecto de montar una escuela de formación política de los dos lados, uniendo organizaciones dominicanas y organizaciones haitianas para realmente crear otro imaginario de la isla. ¿Sincomo que usted no ignora que hay un miedo metido de que se está buscando fundir la isla? Sí. Y cuando se habla de cualquier palabra que signifique unir esfuerzos en cualquier sentido, dice, esos son los planes de los que quieren fundir. ¿Cómo se ve desde Haití eso que se dice? Bueno, hay que decir que, por ejemplo, aquí en la prensa dominicana hay mucha presencia de la cuestión haitiana, en Haití no es lo mismo, no hay tanta presencia de esta cuestión, pero en Haití también hay mucha desinformación sobre lo que es la República Dominicana y hay mucha estigmatización para frenar el proceso de acercamiento. Pero a nivel del pueblo, los dominicanos que residen en Haití están insertos, integrados, sin problema. Hay una voluntad de acercamiento y de aceptar una cohabitación de dos pueblos que tienen diferencias, que tienen una historia, pero también que tienen mucho en común y que deben tener como desafío la construcción conjunta por venir distinto para los dos pueblos. Y en ese sentido, la experiencia, por ejemplo, de la migración haitiana en Cuba es muy bonita, donde realmente allá hay una valoración de la cultura haitiana, hay un respeto de los migrantes haitianos. Fidel Castro hizo una ceremonia en 68 donde dijo que el reconocimiento de la contribución de los trabajadores haitianos a la construcción de la riqueza de su carrera de Cuba otorga la nacionalidad cubana a todos los descendientes haitianos. Así que es otra relación y realmente creo que en el Caribe debemos trabajar para crear esa relación de hermandad y fraternidad y para superar todas esas barreras artificiales creadas entre los pueblos. Bueno, tenemos que terminar este programa. Yo les agradezco a los dos. Se nos ha ido el tiempo así de forma rápida, pero si alguno se siente animado o animada hoy, ustedes van a estar, pero hay otros intelectuales que han venido de diferentes países, es a las 5 de la tarde. A las 5 y media. A las 5.30, sí, 5.30 en el Paraninfo. Bueno, también yo a las 5, pero pongo a las 5 porque ustedes han encontrado. Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el desafío de las ciencias sociales en América Latina, en el Caribe, frente a las turbulencias. Además de ustedes dos, ¿me recuerdan alguno de los nombres? Va a estar Karina Batigliani, que es la directora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, uruguaya, y obviamente también dará esa perspectiva. Y ya que la Guardia de Cuba, que coordina el grupo nuestro del Caribe. Es abierto, señores. Así que a la gente joven, a la gente que estudia, a los profesionales, están convocados para hoy a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una actividad que hoy merece la pena participar. Gracias. Gracias por este espacio, por llegar a nuestros hermanos de República Dominicana. El Caribe es maravilloso y la cultura nos une de una manera a través del abrazo. Aquí estamos, de tres pueblos del Caribe, Puerto Rico, Haití y República Dominicana. Muchísimas gracias. Señores, nos encontramos de nuevo mañana aquí, cuando sean las 11.